Todos necesitamos una dosis de buena música siempre y en esta edición de Megagentes te vamos a recomendar algunos artistas que están siendo tren. Hola amigos, soy Dania y en esta edición nos ponemos en el mood de Claro Música. Comencemos. El primero creo que todos sabemos quién es y es que Kendrick Lamar nos acaba de regalar uno de los álbumes del año con su regreso a los escenarios con Mr. Morrell and Big Steppers. Letra reflexiva, un beat que nos hace conectar y con la típica dosis de energía que necesitamos, el Kendrick de siempre. Pero también los latinos estamos bien representados y es que Bad Bunny nos regaló el álbum perfecto del año con ritmos tropicales, pegajosos y con facetas que nunca le habíamos visto a Benito. Yo lo amé y creo que es mi favorito del año y sobre todo porque siempre lo escucho en Claro Música. Por último tenemos a un icono pop y es que Harry Styles nos ha venido regalando éxito tras éxito y su último álbum Harry House es todo lo bueno en nuestra vida. Vibras que todos necesitamos, canciones de amor y por qué no algunas letras que nos sacan una lagrimita. Y eso fue todo por hoy amigos. Si te gustó el video déjanos tu me encanta y comentanos que otros artistas no pueden dejar de escuchar. Y recordá que todo esto artista lo encontrás en Claro Música. Hasta la próxima.